Preste atención sobre todo si tiene algún familiar o amigo cercano viviendo en el extranjero. Varios chilenos en esa condición nos han contactado para alertarnos de un nuevo tipo de estafa. Macarena Caro vive hace cinco años en Suiza y asegura hace un tiempo su identidad fue suplantada en varias redes sociales. El objetivo de los estafadores era contactar a sus familiares en Chile. Me dijeron que los estaban contactando porque yo me encontraba mal, porque yo necesitaba dinero urgente para poder viajar a Chile. Y que tenían un perfil exacto, idéntico al mío, con todas mis fotografías y sabían datos específicos. Las denuncias nos han llegado desde varios países de Europa, pero también desde otros continentes como América y Oceanía. Acá en Nueva Zelanda somos un grupo de personas que nos hemos dado cuenta que están tratando de estafar a nuestra familia y amigos en Chile, de diferentes plataformas, Facebook, Messenger, Whatsapp. En Whatsapp son números de diferentes países. Estos estafadores son extremadamente sofisticados, ya que además de clonar fotografías, investigan también los datos personales de los chilenos viviendo en el extranjero. Con estos han logrado adquirir números de teléfono a nombre de los afectados en el país en que residen y otros, haciendo más realista este cuento del tío para concretar el engaño. Por una parte me siento muy responsable y culpable de haber compartido imágenes desde años ya de lo que es mi familia y eso, pero también de que todo esté a disposición. Aunque tengamos nuestros perfiles en privado, pueden sacarle pantallazo a nuestra foto, que es lo que hemos estado averiguando e investigando. Carabineros y la PDI han detectado que no solo piden dinero, también solicitan a los familiares de los suplantados que reciban encomiendas para lo que piden datos como root, teléfono y dirección. Vuelven a contactar a esta persona que va a recibir la encomienda y le dicen, ¿sabes qué? Hemos detectado que el contenido de esta encomienda es ilegal y para efecto de que no presentemos cargos criminales o que no te detengamos, necesitamos que pagues tal suma de dinero. Y de esta forma están perjudicando económicamente a las personas. Evitar publicar mucha información personal. La información personal es la que hace la referencia a cómo es, en este caso, el usuario. Por lo tanto, si yo conozco al usuario, puedo imitarlo. Por lo mismo, los expertos en informática advierten que a través de las redes sociales siempre es recomendable pecar de desconfiados y aunque sea un familiar quien le solicite ayuda urgente, no prestarla hasta estar completamente seguros de con quien hablamos.